¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Esto a partir de un video que se viralizó, que no estaba pateando la camiseta. Más de lo que leyó que de lo que vio. Tal cual. Debo llevar más por lo que leyó que por lo que vio. Siempre pasa eso. Bueno, en el medio después pidió disculpas. Messi dijo que ni lo había visto, pero él sabe cómo se comporta con todo el mundo. Pero hubo muchos boxeadores que salieron a bancar la parada de Messi. El chino Maidana, Tyson y Maravilla Martínez, que es campeón mundial y está en vivo con nosotros. Hola, Sergio. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Héctor. ¿Cómo le va? ¿Me escucha? Sí. Uy, ya estás preparado también para el partido a pleno. Te vemos. Sin fanatismo, por favor, no. Sin fanatismo, muy tranquilo, muy relajado y equilibrado esperando el partido. Uy, hasta, Héctor. Bien. Muy bien, Che. Gracias por estar en este programa. Oíme, vos saliste también a bancar a Messi, más allá de que ahora medio que se desinfló el tema, pero si se armaba vos, ¿bancabas la parada por Messi? Sí, sí, totalmente. Más si Messi tiene... Y si no tiene razón, también salgo a bancar a Messi. ¿Cómo tiene que ser? Oíme, ¿lo conocés a Canelo Álvarez vos? ¿Te lo cruzaste alguna vez? Sí, sí. Lo conocí hace muchos años cuando era muy jovencito, tenía 18, 19 años. Ya era un prospecto importante, digamos, a nivel mundial. Sí, ya se lo... No era campeón del mundo todavía, pero se lo veía venir. Pero oíme, ¿no es muy bocón? Esto lo digo, aprovechando que vos sos amigo mío, por la duda, si después le llega Canelo. ¿No es muy bocón Canelo diciendo esto? No, no. Quizá habrá visto el partido, habrá estado con amigos, habrá venido arriba, ¿viste? Cuando uno a veces está con amigos, que es como que la testosterona nos supera, ¿viste? Y nos volvemos locos y habrá dicho algo así. Ahora digo, ¿necesita él? ¿Qué tal? Maravilla, un placer que estés acá con hablar con vos. Digo, ¿él necesita esto? Pregunto, ¿ustedes también? ¿Los boxeadores necesitan un poquito de exposición? ¿El run run este le sirve a Canelo? ¿Picantear, decís vos? Exactamente, picantear un poco. ¿Le sirve como para tener visibilidad también en el mundial? ¿O vos crees que realmente el tipo es súper calentón, por así decirlo de alguna manera, y quiso hacer esto? Porque a mí me dio un poco a cholulo. No sé qué te hubiera parecido a vos. No, yo creo que fue más de calentón. Y como tiene tanta exposición, cualquier cosa que diga se divulga rápido. Vamos, él dice algo ahora en México y en Australia ya lo están sabiendo al mismo tiempo. Entonces, es probable que haya pasado eso. Sergio, en algún momento se habló de que vos podías pelear con Canelo. ¿Cuánto hubo de verdad? ¿Cuánto hubo? ¿Cuán cerca? ¿Estuvo o no? ¿Nunca estuvo esa chance? No, no, nunca estuvo esa chance. Somos de diferentes generaciones. Bueno, aunque yo todavía estoy activo. Vos estás activo, vas a pelear ahora. Estoy a punto de viajar a Estados Unidos para combatir. Sí que en su momento, cuando yo era campeón, Canelo venía, pero a él todavía le faltaba y yo ya estaba con un pie y medio fuera del boxeo. No, no hubo chances. Claro. ¿Y que va a boxear? Porque esto se confirmó hace 48 horas, ¿no? Que volvés a boxear. Sergio, ¿con quién? ¿Cómo, cómo? ¿Con quién? El rival se llama Noah Tid. Un muchacho de un récord, o sea, no es muy conocido, de un récord tranquilo. Hay que tener en cuenta también hace un año que yo no combato, un año que no boxeo. Regreso a Estados Unidos, estoy número 3 en el ranking del mundo. Tengo que tener muchísimo cuidado y más que yo, la gente que me maneja es la que tiene muchísimo. Yo dije, muchacho, búsqueme cualquier rival que yo voy y subo. Me dijeron, listo, acá lo tenés. Me dijeron, pero te vas a buscar un ideal para que vos vengas después de un año de inactividad. Bueno, inactividad. Yo no estuve inactivo. Estuve sin competir, pero activo estuve todo el año. Pero sí que es un chico con un récord que, vamos, que no... En teoría, esto sería una Argentina-Arabia Saudita. Ah, bueno, que salga para Argentina en este caso. Exacto. Pero bueno, tengo que tener todo el cuidado del mundo. Hay dos cosas que no puedo cometer, que son dos errores que no puedo cometer. Uno a relajarme y otro a apresurarme para querer terminar el combate rápido porque los números dicen que las matemáticas... Esto no es matemáticas. Y tengo que subir a hacer mi trabajo y tengo que subir a ganar, a noquear y a hacerlo bien y lindo. Además de bien, tengo que boxear lindo. Porque tengo que seguir ahí, ¿no? Yo estoy número 3 en el ranking del mundo y muy pronto sé que voy a estar disputando el título mundial. Qué bien este muchacho. ¿Qué edad tiene tu contrincante? Mi rival tiene 26 años. Upa. ¿Y vos tenés, Sergio, cuánto ya? 47 años. Pero es maravilla, Martínez. Hay que tenerlo en frente. Es una máquina, este muchacho es una máquina. Oíme, te quiero preguntar algo, llevando un paralelismo entre lo pugilístico y el fútbol. Esto que nos pasó con el primer partido, que nos ganan y arrancamos medio con una trompada de knockout en el boxeo. Bueno, ¿sirve como una motivación también que te arranquen pegando, entre comillas, que arranques en el suelo como para después poder sacar lo mejor de vos? A veces, no, no, no sirve, no sirve para nada. Nunca está bueno recibir golpes, nunca está bueno una caída, no está bueno porque como experiencia no está bueno. Yo creo que hay unas cuantas veces y no es nada lindo ver que tu rival te tiró, está sangrando, tenés rota la mandíbula o rota la nariz y tenés delante tuyo en la otra punta del ring un pibe con muchísimas ganas de venir a matarte, básicamente. No está bueno para nada. Pero sí que sirve para saber que uno tiene que tener los pies sobre la tierra, saber con qué vinimos al ring. No hay que olvidarse eso, no hay que ser... Mirá, ayer hablaba con unos chicos en el gimnasio y una persona dijo algo que comentó una señora de Alemania, una señora que no tiene nada que ver con el deporte. Y dijo, el problema de ustedes los argentinos en el equipo de fútbol es que son muy emocionales. Fíjense nosotros los alemanes, súper frío. Y es verdad, hay que ser frío, hay que ser calculador, hay que respetar la táctica y la estrategia que uno tiene. Porque si te van a hacer un gol, te vas a venir abajo, entonces de nada sirve el trabajo previo que hiciste, ¿no? En el boxeo es lo mismo. Sí. Y vos eso en el boxeo, en tu pelea, vos paralizaste el país cuando peleaste con Chávez. Acá el país se paró para verte. Hubo un récord de audiencia en esa transmisión que se hizo... Generalmente el fútbol paraliza el país en Argentina, pero hay veces que otros deportes... Bueno, vos tuviste esa posibilidad. Que ahora te voy a preguntar qué se siente eso, porque todo un país te está mirando. Pero vos en esa pelea no fuiste muy frío de cabeza al final. Fuiste a entregarte con todo. Fuiste quizás a dar espectáculo. Diste un espectáculo inolvidable. Inolvidable. Pero nosotros sufrimos también un poquito ese final contra Chávez. No se aguanta una broma. No, eh... Eh... La verdad... Yo ya lo había pensado eso. Yo había pensado, ¿sabe qué pasa? Yo había pensado que estaba la posibilidad. Chávez subió al ring con 12 kilos más que yo, 12 kilos y medio más que yo. Y es mucho peso, mucha diferencia. Por lo general los boxeadores tienen que tener un kilo, kilo y medio, y ya se nota un kilo. 12 kilos era mucho. Yo sabía que él iba a subir mucho más pesado que yo. Sabía que en algún momento él del ring no se iba a bajar sin poner una buena mano. Y yo decía, ¿qué pasa si me caigo? Si me caigo, bien. ¿Qué es lo que a Chávez lo puede perjudicar? Cambiarle, cambiarle lo que le estoy... Cambiarle, darle vuelta a la historia, darle vuelta a la tortilla. Yo estaba moviéndome, boxeando de afuera, golpeando mucho, saliendo, entrando y saliendo. Vale, dije, si él me llega a tirar, me lo llevo puesto. Le meto la cabeza en el pecho y voy para adelante y tiro, y tiro, y tiro, porque sé que eso va a quitarlo a él de... Digamos, le va a mover el piso, va a quitarle las ideas, se va a quedar sin táctica, digamos, no va a saber cómo proceder. Y fue lo que pasó, es decir, ahí se sorprendieron muchos el equipo de Chávez. Chávez mismo se sorprendió muchísimo, mi propio equipo, la gente, los argentinos que me putearon todos. Pero yo no me sorprendí, yo sabía que eso podía pasar, yo sabía qué es lo que tenía que hacer en caso de ir al suelo. Quedó una frase histórica, que salí de ahí maravilla. Uh, con Walter Nelson, ¿no? Salí de ahí maravilla, oíme, antes de que salgas maravilla, Gise Kruger te hace la última, dale Gise. Te quiero hacer una pregunta, aunque tal vez mis compañeros se enojen conmigo. ¿Te animás a pronosticar un resultado en el partido de hoy? No, 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 no pronostico nada, hoy Argentina tiene que ganar, ganar y ganar y después volver a ganar. Pero es difícil pronosticar, madre mía, porque hay gente que está mirando y eso, veo que me pueden putear si la puedo decir algo incorrecto o algo que no. No, yo estoy, esto en realidad es el color de mi piel, no es la camiseta, ya estoy así. A muerte con Argentina hoy, da igual, hay que ganar. Vamos. Como siempre, Sergio, sos un crack, este aplauso es para vos, gracias por estar con nosotros. Vamos, Argentina. Muchísimas gracias.